No puedo creer que te cañera tan mal. Muy mal, Matías, muy mal. Sobre todo porque el día que nos conocimos no te portaste de la mejor forma conmigo. Gracias. ¿Y cuál fue el día en que nos conocimos? La noche... La... la noche... en la fiesta en casa de Isabela. Ah, sí, güey. Esa noche estabas guapísima. Ay, discúlpame, Alejandra. No... no me acordaba de lo que pasó esa noche. No. No, Matías, no es eso. Lo que pasa es que no te tengo la suficiente confianza como para hablar del tema. Además... Ay, es algo que quisiera olvidar, Matías. Es algo que no me gusta recordar y que quisiera hacerte cuenta que nunca pasó. No, yo te entiendo. Mira, respóndeme una cosa. Lo que pasó esa noche tiene algo que ver con que no puedas tener nada con nadie. Mira... El ser víctima de una violación me imposibilita a involucrarme con cualquier hombre. Tú no merecías que te hicieran eso. Ojalá yo pudiera averiguar quién fue el que te violó. ¿De verdad no lo sabes? No. Y no quiero pensar que tú sigues creyendo que yo tuve algo que ver con... con semejante atropello. Una vez más, gracias. La pasé muy bien. No, Matías, gracias a ti. De verdad es que... me hizo muy bien hablar contigo de... bueno, tú ya sabes de qué. Y si tú quieres yo te prometo que no volvemos a hablar del tema. No, no, no es eso, Matías. Lo que pasa es que es un tema que es muy difícil para mí. Entiéndeme, entiéndeme. Claro que me imagino que... que parte que lo puede aceptar es... asumirlo, ¿no? Y tratar de entender por qué me pasó. Claro que... si tú prefieres... lo podemos retomar en el colegio y de pronto podemos averiguar algo. ¿En serio? Mira, Matías, si tú me ayudas a averiguar quién fue... yo te estaría agradecida eternamente, te lo juro. Entonces, dalo por hecho. Gracias. Hola. Hola. ¿Será que podemos hablar? Te quito cinco minutos. ¿Quieres que me quede? No, 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 Matías, no te preocupes. Yo puedo hablar a solas con Esteban. Gracias. Me estoy volviendo loco, Alejandra. Lo siento. De verdad que lo siento mucho, Esteban, pero no hay nada que yo pueda hacer. Claro que lo puedes hacer. ¿Qué te parece luchar por este amor? Por Dios. ¿Por qué me entiendes que no es que yo no quiera, Esteban? Es que no puedo. Tú tienes compromisos y responsabilidades con... Alejandra, escapémonos. Escapémonos de todo. ¿Qué? ¿Y tú crees que yo voy a poder vivir con la conciencia tranquila sabiendo que dejaste a una mujer embarazada? ¿Y lo que los dos sentimos qué? ¿Eso no importa? Claro que importa, pero en la vida a veces tenemos que hacer lo que debemos hacer, Esteban, y no lo que el corazón quiere. ¿Sabes? Ha sido muy difícil, muy. Y va a seguir siendo muy difícil tratar de olvidarte. Pero te lo juro que lo voy a conseguir, Esteban, te lo juro. ¿Y con quién me piensas olvidar? Con el estúpido de Matías. Por Dios. No culpes a los demás de tus errores, Esteban. Porque si estamos así es por ti, no por mí. Así que, por favor, amárrate el corazón, amárrate los pantalones y cumple con tus responsabilidades. Y a mí, por favor, déjame en paz. Por favor, no te aparezcas más por esta casa. Alejandra. ¡Alejandra! ¡Ya, ya voy! Hola. Hola. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tienes un poco de tiempo o estás ocupado? Estaba viendo televisión, pero no importa. Dime qué pasa. Vengo a pedirte un favor. ¿De qué se trata? David. Tú eres el único que puede ayudar a Alejandra. ¿Ayudarla? ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? Me imagino que te has dado cuenta de lo que está pasando entre ella y Matías. Sí. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo que qué? Que ella se está equivocando. No entiendo, Esteban. ¿Por qué me estás diciendo esto a mí? Por lo que ya te dije. Tú eres el único que puede evitar que Alejandra caiga en las manos de Matías. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dije algo malo. Claro que dijiste algo malo. Me molesta que creas que soy tu empleado o tu sirviente. David, es un favor para Alejandra. Mira, Alejandra es una persona que sabe perfectamente cuándo se está metiendo en problemas y cuándo no. Se trata de Matías. Bueno, ¿y qué hay con eso, Esteban? Ah, ya sé. Estás celoso, ¿verdad? Sí. No. Bueno, tal vez un poco, pero no se trata de eso. Claro que se trata de eso. Te vuelve loco pensar que Alejandra se está involucrando con Matías. Yo ya te lo dije. No voy a hacer absolutamente nada. Ahora, si me permites, estoy ocupado. Ah, y otra cosa. Si Alejandra sobrevivió a ti, es capaz de sobrevivir a cualquier persona. Después no digas que no te lo advertí. Hola, amiga. Ey, hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Hartbar, tomándome algo con Amelia y con Laura. ¿Tú? Yo estoy aquí en mi casa y la verdad no tengo muchas ganas de salir. ¿Por qué mejor no vienen ustedes y me hacen la visita un rato? Pues tendría que consultarlo con ellas. Es Alejandra, que sí, vamos a visitarle a su casa. Ah, por mí estaría bien, sí. Laura dice que sí. Que hay de interesante para ser donde Alejandra. Amelia dice que también. Bueno, si no hay de otra, entonces aquí las espero. Ok. Chao. ¿Ahora sí me pueden decir qué estaban haciendo? Nada. Estábamos matando el tiempo en el restaurante. No seas mentirosa, Anaís. Estábamos mirando a las parejas que estaban allá y tratando de descubrir qué había entre ellos. Es más, estaba verónica. Pero como eso no nos incumbre, decidimos venir para acá. Amelia, es la primera vez que vienes a esta casa, ¿no? Sí, es la primera vez. Y no entiendo por qué me recibes también después de todo lo que ha pasado. Sí, tienes toda la razón. Pero para serte sincera, no me interesa tener enemigas. Ok. Pero el hecho de que esté aquí no quiere decir que seamos amigas, ¿o qué? Ok. Pero, ¿por algo se empieza? ¿O no? Tal vez. Podría ser menos difícil y decir que sí. Ajá. ¿Saben qué, niñas? Sí. Sí. En estos días me he dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos los mismos problemas. Y a diferencia de los hombres, no somos solidarias. Y no nos apoyamos en nuestras pequeñas tragedias. Eso es verdad. Ajá. ¿Y sabes también por qué te recibo en esta casa, Amelia? Porque lo que hiciste hoy por David me hizo ver que todavía tienes posibilidades de salvarte. Yo también tengo mi corazoncito. Y podrías demostrarlo un poco más, ¿no? ¿Eso es una insinuación o un consejo de tu parte, Anaís? Mira, Amelia, yo sé que no es mi problema, pero Juan es el típico pata que no permita que ninguna mujer entre a su vida a organizarle su desorden. Por lo menos logré desorganizarle la cama. Tú no digas nada que te hemos visto con el peor de los patales. Ah, sí. Oye, sí, ¿de qué hablas con una persona como Matías? Ay, ¿Lauri es persona? Si es que logra entrar en esa categoría. Ay, a ver, a ver. Miren, niñas, Matías no es tan malo ni tan tonto como ustedes creen. No. No, es más malo y más tonto de lo que normalmente hemos visto. Pues, miren, yo no sé, pero conmigo se ha portado muy bien y nos entendemos muchísimo. ¿Cómo amigos? Claro, está. Ah. ¿Estás completamente segura de eso, sí? Obvio que sí. Eso espero, porque no quiero verte pasar de Esteban a Matías. Eso sería imperdonable, Alejandra. Hola. Hace mucho que no las veía. De aquí, mamá, conversando nosotras mujeres chismosas. Tema, dos puntos, los hombres. Y, por supuesto, el sexo. Amén. Ay, mi mamá en esa cara, ¿y algo malo? No, la verdad es que cuando yo tenía su edad yo hacía exactamente lo mismo. Yo hablaba de hombres, de moda, de sexo, de dieta, de... Óyeme, Lucía, ¿y tú a qué edad tuviste tu, Irinia? Bueno, a qué edad tuviste tu primera relación sexual. Amelia. Mamá, no vayas a responder porque realmente no me interesa saberlo, gracias. No, es demasiada información. Sí, yo creo que ya deberíamos irnos, ¿no? Vamos. ¿No es algo malo? No, 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 para nada. Nos vemos en el colegio. Bueno, debo admitir que eso sí pasamos muy bien y es una buena manera de comenzar una linda amistad, Aria. Bueno, eso espero. Bye. Bye. Chao. 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 Chao, Lucía. Adiós. Bye. Un poquito imprudente, Amelia, ¿no? Ay, bueno, ni te preocupes, no pasa nada. Oye, ¿y tú? ¿Dónde estabas? Ay, con Guillermo. Ay. Ay, ¿qué? Me propuso matrimonio. Mamá. Ya, déjalo en serio. Tú sabes que este tipo de noticias hay que manejarlas con mucha discreción. En cualquier momento la gente se va a enterar, mamá, ¿sí? Más bien, cuéntame todo, todo, absolutamente todo quiero detallar. Ay, pues nada. Guillermo me invitó a comer a su casa y... Y ahí de la nada me pidió matrimonio. Ay, de la nada. Por Dios. Ese hombre lleva años enamorado de ti. Y yo de él. Ay, hubieras visto cómo arregló toda la cabaña, la llenó de flores. Ay, qué lindo. ¿Y tú? Muéstrame. ¿Tú estás feliz? Muy feliz. La verdad es que sí me sorprendió. Yo creo que... Yo creo que esta es nuestra oportunidad para estar juntos de nuevo. Yo también sé que así va a ser, mamá. Y de mi parte les voy a hacer toda la fuerza para que las cosas salgan perfectas. Dale. ¡Milo! Oye, ¿y Santiago? Bien, bien, preparándose para su operación. ¿Y tu tía? Ah, ¿salió? Salió, pero no ha regresado. Amelia, ¿tú qué haces con esas estúpidas? A ver, Isabela, primero que todo no son unas estúpidas. Son mis amigas. ¿Tus amigas? Y eso, ¿desde cuándo escoges tan mal tus amistades? Ay, no. No me digas que me vas a cambiar por estas tontas. Ay, a ver, ¿sabes una cosa? Por fin me doy cuenta de la mala influencia que ha sido en mi vida, Isabela. ¿Y eso cuándo te diste cuenta? Desafortunadamente demasiado tarde. Es que tú todo lo que tocas lo acabas. ¿No te has dado cuenta, Isabela? Ay, ya, deja de ser bobada. Sí, después te vas a arrepentir. No me da miedo tus amenazas. Perdedora. Chao, perdedora. Bueno, 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 señores, 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 ¿será que alguien me puede decir, me puede explicar, se puede inventar? ¿Quién era Confucio? Claro, profe, el que inventó la confusión. Muy mal, señor Quintana, muy mal. Se nota que está dejando sus fotocopias de filosofía a un lado, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta? Dime, Anaís. Yo sí leí las fotocopias. ¿Y quieres decirnos o contarnos algo sobre Confucio? Sí, según lo que entendí, el confucionismo es un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y destinado al crecimiento del ser humano. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, qué bueno, Daniel! La mayor preocupación de Confucio era la moral personal, la ética. Y muchachos, no se nos puede escapar que de nuestra cotidianidad tiene que estar basada en el principio ético del comportamiento. ¿Está claro? Profesor Mauricio, qué pena interrumpirlo, pero lo necesita Mr. Donnelly, urgentemente en la oficina. Bueno, espero que tengan tiempo de leer las fotocopias, ¿no? ¡Oh! ¡Machito! ¡Ey! Les tengo chisme. A que no saben de qué me acabo de enterar. Echaron a Mauricio. ¿En serio? No puede ser. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues parece que nuestro profe Mau estaba acosando a Juliana. ¿Juliana? ¿Pero cómo pudo inventar una historia así? Ay, no estás al colmo. Por Dios, eso no se lo cree ni ella misma. Bueno, pero deberíamos preguntarle qué tal que sea cierto. ¡No es cierto! Juliana es una mentirosa compulsiva y todos lo sabemos. Pues, ¿saben una cosa? Yo sí le creo. ¿Qué más se podría esperar de un profesor tan mediocre como ese? A ver, Isabela. Todos sabemos que Juliana estaba que se devoraba al profe Huertas. Seguramente lo que pasó fue que ella abusó de él. Bueno, muchachos, como ya algunos de ustedes saben, yo me voy del colegio. O mejor me tengo que ir del colegio. Cometí un error grave y tengo que pagar por él. Ya. Deja tu discurso sentimentalista y vete de una vez. Pero si les quiero dejar una última lección. Es de sinceridad, muchachos. Ustedes no se imaginan cómo le pueden destruir la vida a una persona con una mentira. ¿Qué? Si eres un violador, no te hagas la víctima. ¿Tú por qué no te callas? Oye, ¿cuándo vas a dejar de ser tan intrigante? Ay, no, pues. Qué falsos son. ¿Desde cuándo se volvieron unas monjitas de la caridad? Ay, por favor. Todos conocemos a Juliana y sabemos cómo es. Y esa sí que no es una monjita de la caridad. Eso me parece el colmo. Ay, ya, cállense. No quiero escuchar más estupideces. ¿Cómo le pueden creer más a la loca de Juliana que a ti, Mauricio? Cometí el error. Tengo que pagar por eso. Ay, nosotros sabemos que tú eres una persona decente y te creemos. Profe, cuenta con nuestro apoyo. No te puedes dejar echar así como así. Tienes que hacer valer tus derechos. Desafortunadamente yo... Aquí tengo todo que perder. Yo no tengo nada que hacer. Pero, Mauricio, podemos intentar... Alejandra, de verdad. De verdad, yo les agradezco a ustedes sus palabras, su apoyo, pero... Créanme que yo nunca me voy a olvidar de eso. Yo me voy. Créanme que yo nunca me voy a olvidar de eso. Créanme que yo nunca me voy a olvidar de eso. Gracias.